¿Por qué hueles mi ropa? ¿Por qué me estiras trompa? ¿Por qué andas revisando? Siempre es mi celular Ahora estoy notando que espías mis llamadas Pareces detective a punto de graduar Preguntas van y vienen y te miro tras las puertas Ahora tus miradas parecen un puñal Es tan grande tu trauma que a todos los vecinos Los vives previniendo de la infidelidad Pareces detective, un investigador Me acechas a toda hora, no tengo libertad A todos les preguntas si vine, si me fui O si me vieron con otro, o me vieron por ahí Como el gato al ratón, es la persecución Tú quieres agarrarme sin aceptar mi decisión No niego que me buscan, no niego que me acosan Pero saben de sobra que eres mi gran amor Pero saben de sobra que eres mi gran amor Lo raro es que pregunto y nunca sabes nada Y dices enojado, si la retelló que va Pero siento pisadas dentro y fuera de la casa Miradas que me acusan con cruel severidad Mi detective lindo, mi detective hermoso Pareces ya mi sombra, ya no me deja en paz Si llegas a agarrarme, no vayas a dejarme Es tu sexto sentido, el que quiero probar Pareces detective, un investigador Me acechas a toda hora, no tengo libertad A todos les preguntas, si vine, si me fui O si me vieron con otro, o me vieron por ahí Como el gato al ratón, es la persecución Tú quieres agarrarme sin aceptar mi decisión No niego que me buscan, no niego que me acosan Pero saben de sobra que eres mi gran amor Pero saben de sobra que eres mi gran amor Sonido delisa